Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 y hoy les traigo una noticia muy especial para nuestro país y comencemos a través de la fuente oficial de defensa punto com ha salido la publicación de que el país de china dona vehículos blindados 8x8 Norinco BVN1 al ejército del Perú los blindados BVN1 8x8 denominación oficial del ZBL-08E son fabricados por China North Industry Corporation Norinco básicamente son la versión de exportación del ZBL-09 apodado deón de las nieves que entró en servicio en el año 2009 operado en las fuerzas terrestres del ejército popular de liberación así como en la infantería de marina bolivariana de Venezuela la guardia republicana de Gabón y el ejército real de Tailandia se fabrican en versiones de transporte de personal APS y de combate de infantería IFBV así como en las denominadas PTZ-09 con cañón de 105 milímetros y PLZ-09 con obús de 122 milímetros y PLZ-09 con mortero de 120 milímetros tiene una longitud de 8 metros ancho de 2,1 metros y una altura de 3 metros propulsado por un motor diésel DEUS-BF M101-5C de 400 HP puede alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en carretera el alcance es de 800 kilómetros la tripulación es de 3 y puede transportar de entre 7 a 10 efectivos adicionalmente a los blindados BVN1 8x8 China entregará 46 vehículos administrativos y de soporte para la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú 16 camionetas CVV tipo SH-6525C1DC a 18 autobuses KLQ6796QE4 fabricados por King Long United Automobile Industry con sede en Sudshow y 12 ambulancias de campaña CJC y 12 ambulancias de campaña a estos se sumará 3 vehículos de lucha contra incendios en aeropuertos y 30 trajes de bomberos el material de equipo a donar pueden ser empleados dependiendo de la situación para operaciones militares o bien en lo apoyo y ayuda humanitaria en caso de desastres naturales esta donación que se espera se concrete a inicios de 2023 se sumará a la realizada a mediados del año 2019 que se cifró en 120 millones de yuanes equivalente a 15 millones de dólares en esta ocasión el ejército del Perú recibió un sistema lanzapuente GQL111 de 75 metros conformado por 5 camiones 8x8 transportados cada uno por un tramo de 15 metros 10 ambulancias CJH002 y 16 buses de 45 pasajeros y 16 minivan Maxus MPBV G10 así como 2 camionetas cisternas STERN además recibió 52 equipos de rescate para terremotos y desastres GHS211 y 15 detectores de vida LTD-90B y 15 máquinas de ensacado de arena GLZ310 y 30 trajes para desactivación de explosivos BD-2010 y 30 equipos de detectores de cable BDUC05 y 30 equipos de interferencia de frecuencias ALBVPG entre otras herramientas y la Marina de Guerra del Perú recibió cuatro lanchas patrulleras tipo 957Y y una ambulancia CJH002 y un vehículo de reconocimientos mientras que la Fuerza Aérea un radar móvil de detección y localización pasiva no cooperativa de WL-001 sin duda alguna esta donación por parte de China aumenta significativamente nuestras capacidades en cuanto blindados aún no se sabe la cantidad exacta de la donación que realizará nuestro aliado chino esperemos que sea una cantidad significativamente alta pero esto hay que tomarlo en cuenta la geopolítica pues el dragón asiático busca aliados fuertes y socios a su vez para proteger sus intereses en la región y sin duda alguna nuestro país es un pilar en el continente adicionando el megapuerto de Changkai que se está construyendo pero por otro lado hay que saber que el material de origen chino no es a ciencia cierta el mejor y esperemos que estas donaciones lleguen próximo a inicios del año 2023 tampoco hay que descartar las futuras adquisiciones de blindados por parte del ejército del Perú para su programa de blindados 8x8 que con esta donación busca tentar al ejército del Perú para tomarlo en cuenta y ustedes que opinan eso quiero saber en la caja de comentarios no se olviden comentar, suscribirse y apoyarme con un me gusta para seguir haciendo más contenidos de este tipo hasta la próxima